Hola a todos, los quiero invitar a la biblioteca Luis Ángel Arango. Aquí vamos a tener un espacio de la obra del cuento, en el cual vamos a narrar cuentos muy bonitos como los que tenemos aquí. El tema de este sábado va a ser la familia, vamos a narrar cuentos acerca de los papitos, de las mamitas, vamos a reírnos mucho, compartir historias también acerca de los hijos, para que juntos podamos construir este mundo tan importante para los niños, el mundo y el contexto de la familia. Por favor, a todos los que participen en ese espacio, les pedimos que traigan una fotografía, que puedan buscar en la casa alguna foto, la puedan imprimir, alguna fotografía que tengan para que podamos ver y conocer a sus familias, una foto de la familia. Ese espacio se va a realizar el próximo 21 de septiembre, a las 3 de la tarde. Vamos a compartir y socializar este tema. Para que se ubiquen, la sala de cuentos infantiles está ubicada en el centro de Bogotá, a unas cuadras de la Plaza de Bolívar, en la Biblioteca Luis Ángel Arango. Ingresan por la puerta principal, suben al segundo piso por la primera escalera que encuentran al frente y buscan la sala de cuentos infantiles. En ese espacio los vamos a estar esperando para poder compartir esta obra del cuento. Pueden invitar a los padres, a docentes, estudiantes, a todas las personas interesadas para estar en este espacio y ojalá puedan participar. Los esperamos. Muchas gracias.